El proyecto de ley aprueba el convenio entre Colombia y la República de Costa Rica sobre asistencia judicial recíproca. El proyecto de ley consta de tres artículos, incluyendo la vigencia, y el tratado tiene un breve preámbulo y 27 artículos. Este tipo de convenios, del cual Colombia tiene 12 más, son muy importantes en la lucha contra el crimen transnacional. Estos acuerdos se hacen en el marco del Manual de Asistencia Judicial Recíproca de Naciones Unidas de 2012. Y lo que buscan es que los estados presten asistencia en la reunión de pruebas que se utilizarán en causas penales. Es muy importante este tipo de cooperación entre los estados, como lo decía ahora, para luchar contra el crimen y la impunidad. Además, se hace un reconocimiento recíproco de decisiones judiciales. Esta es una nueva forma de cooperación que propicia el entendimiento, que propicia la coordinación entre las autoridades de los diferentes estados, racionalizando los protocolos de cooperación. Esto redunda en el fortalecimiento de las jurisdicciones y de los ordenamientos jurídicos nacionales. Es muy importante decir que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue ratificada por Colombia a través de la Ley 800 del 2003 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia 962 del 2003 también. Frente a este tipo de acuerdos, en otra sentencia de la Corte del 2013, dice que son muy importantes, que este tipo de acuerdos son armónicos con la Constitución de Colombia porque garantizan el respeto de la soberanía nacional y se adecúan a la represión del delito y a la realización de un orden social justo previsto en la Carta Política. Este acuerdo con Costa Rica de cooperación es muy importante porque nos permite agilizar los mecanismos tradicionales en materia penal entre ambas naciones, respetando los límites constitucionales y jurisprudenciales del orden interno de los países. Este acuerdo además nos permite recolección de evidencias físicas, de materiales de prueba que requiera cualquiera de los estados, nos permite practicar interrogatorios a testigos, investigados, peritos o víctimas, la comparecencia de la parte que lo requiera, la transmisión espontánea de medios de prueba de información, localizar e identificar objetos y personas con fines judiciales, etc. Vuelvo y digo, este tratado es muy importante y nosotros ya tenemos 12 tratados de este tipo en materia penal. Por eso invito a toda la plenaria que en el compromiso contra el crimen y la impunidad nos ayuden aprobando este acuerdo con la República de Costa Rica. Muchas gracias, Presidente.